Dímelo familia de God Nation, estamos aquí en el área Worship y hoy vamos a estar en el evento de Altar en Casa de Júbilo en San Juan así que quédate pendiente para que veas la entrevista y todo lo que va a estar sucediendo en esta noche Dímelo mi gente de God Nation, aquí yo me encuentro con Yalisa Sin Tron, estamos aquí en la parte de atrás de lo que va a ser Altar esta noche y hemos estado viendo que durante toda la semana se han estado preparando, han estado haciendo los Riding Camps quisiera que me contaras un poquito más acerca de eso y cómo ha sido esta experiencia Mira, ha sido una experiencia linda ver como diferentes generaciones de diferentes estilos nos hemos podido unir para hacer algo en común que es levantar canciones de adoración al Padre, levantar como dice el nombre de un altar de adoración porque yo creo que nuestro propósito es ser un puente de acercar a las personas a Dios, de que puedan mirar a Dios y de verdad que me siento bien contenta de que esto se haya podido dar en nuestra tierra A mí, qué bendición, ¿verdad? Yalisa, te quería preguntar, este próximo 25 de agosto va a estar lanzando lo que es Tu Habitación junto a Ney Tía ¿verdad? Me gustaría que nos contaras cómo surgió esta colaboración, de quién fue idea Pues mira, a Ney lo conozco ya hace un tiempito, yo estuve en un songwriting camp con ellos, con Maverick Fui al disco de ellos a grabar y entonces pues como que la amistad, hemos tenido mucha amistad, grabamos juntos ya para Delaware Worship Collective en Estados Unidos el año pasado y de ahí como que surgió el, oye, vamos a hacer algo en español juntos así que el pasado 4 de marzo yo hice un disco en vivo y ahí pues trajimos a Ney de invitado, que ahí es donde está la canción de Dicen con Onis de Rebo y varias canciones y pues ahora tienen que escuchar esta canción porque es el nombre del disco de tu habitación, así que se va a llamar el disco y es un tema de intimidad, de acercarnos a Dios, de buscarlo en los secretos de verdad que es un tema que amo mucho Qué bendición, y bueno mi gente, aquí tú lo escuchaste eso fue Yalisa Sintrón para God Nation Yalisa Sintrón para God Nation Dímelo familia de God Nation Worship, aquí estamos nuevamente ahora nos encontramos con Paloma Ramos Paloma, te queremos preguntar, cómo te sientes esta noche qué expectativas tienes hoy Bueno yo estoy bien, como bien honrada de estar aquí y bien emocionada porque yo nunca he estado en un evento así en Puerto Rico de adoración sin mi papá es bien especial y bien estar haciéndolo con mi hermana también es bien, como un momento bien dulce y hacerlo con tantos amigos míos y gente que admiro no sé, estoy bien emocionada para ver lo que Dios va a hacer Súper verdad, y hablando obviamente vienes de una familia de músicos y vas a estar aquí con tu hermana de casualidad no tienen como que un proyecto de ambas juntas, no sé, que se tiren un EP o algo así por ahí Bueno esa es buena idea, porque tristemente todavía no pero, pero en el nombre de Jesús pero puede estar ahí Oye, y los vi que estaban haciendo en el Writing Camp cómo fue esa experiencia, qué podemos esperar acerca de verdad y el producto final por ahí Bueno, eso fue una experiencia súper diferente y me encantó un montón porque yo yo no usualmente escribo en español como vivo allá en Estados Unidos así que fue como un poquito de un challenge pero escribir con tanta gente nueva gente que no conocía pero también amigos míos cercanos fue súper especial y las canciones están súper buenas así que, ojito por ahí Hay que estar pendiente mi gente nada, eso fue Paloma Ramos para God Nation Este es tu hogar, tu habitación llena a la Señor Este es tu hogar, este es tu rega, bendita a la Señor Este es tu hogar, tu habitación llena a la Señor Dímelo familia de God Nation, aquí estamos con Darian González Darian, me gustaría, ¿verdad? Acabas de lanzar lo que es tu primer disco, tu primer álbum que de verdad se titula En tus aguas yo quisiera que nos contaras un poquito de cómo fue ese proceso de creación de este álbum Bueno, pues fue un proceso que duró dos años Este, y pues nada, empezamos por papi que empezó a escribir un montón de canciones y me las enseñaba en su guitarra o enseñaba ahí unos ritmos y pues luego de eso empezamos con el proceso de producción hablamos con Barajas deben conocerlo por ahí, en el ámbito urbano Barajas, mi hermano René González Jr. este, Cebaric y Yadiel Román que Yadiel Román, tú sabes, está levantándose ahora este, y pues nada, fue un proceso súper gratificante este, verdad, algo nuevo y espero que se siga dando más álbum y más canciones Amén, con el favor de Dios, verdad y el álbum cuenta con alrededor de 10 canciones yo quisiera, verdad, si te preguntáramos escoges una de esas canciones para describir quién es Darian cuál canción escogerías y por qué La canción que yo escogería sería Volando este, porque yo siento que es la canción que más me describe como, verdad, en el ámbito musical porque es el tipo de género de música que a mí me encanta o sea, que es lo que llaman el pop alternativo o indie también, porque cae como indie así que yo pienso que es esa y en cuestión también de letras porque esa yo la escribí con Genoque y como que se basaba más en lo que a mí me gusta ese estilito así medio raro pero, pero nada Súper, pues bueno, mi gente, aquí tú lo escuchaste esto fue Darian González para God Nation Dímelo, mi gente, de God Nation Worship aquí nos encontramos y estamos con Pauneto en el backstage o sea, estamos en un evento Worship y estamos con Pauneto como sabemos, Pauneto comenzó su trayectoria en la música en el área Worship y luego hizo la transición al urbano pero yo sé que eso está por ahí dentro así que cuéntanos qué va a estar sucediendo hoy aquí, Pauneto Bueno, tienen que estar ready porque lo que está pasando hoy es otra cosa de verdad que me siento súper honrado de formar parte de este evento, ¿verdad? Estoy feliz, estoy feliz ahorita practicando, de verdad que hemos ido un montón y yo sé que lo que va a pasar hoy va a ser de gran bendición así que estamos ready, estamos ready Oye, ¿y cómo se dio esta iniciativa de Altar? ¿y cómo llegaste a formar parte de este evento? Bueno, pues uno de mis amigos, Klaus Genock, me llamó y me dijo bro, quiero que seas parte de una persona que quiero mucho que admiro mucho y no habíamos colaborado, ¿verdad? y yo creo que esta noche yo creo que ni vamos a cantar juntos pero es ver cómo Dios sigue uniendo propósitos, Dios sigue uniendo ideas me llamó, yo literalmente ni lo pensé vamos a darle y de verdad que me siento súper feliz de estar aquí de lo que va a suceder que yo y ustedes lo van a ver cómo va a estar esto que de verdad que es otra cosa o sea, mi gente, así que si tú no viniste pues te lo perdiste pero quédate pendiente a Condation que por ahí vamos a estar tirando un par de cositas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dímelo mi gente de God Nation o sea, ustedes pueden ver que yo me encuentro aquí con Puch o sea, no está detrás de la cámara, le está al frente pero pues él se lo buscó porque el hombre soltó por ahí sabíamos que ese talento estaba ahí pero no nos esperábamos el tema que iba a sacar ¿cómo surgió este tema y cómo fue esa experiencia? Pues mira, este tema surgió bien random como que yo estaba con un pana que se llama Jay y pues nosotros estábamos ahí como que creando como que yo tengo ya un par de cosas por ahí yo no se supone que no lo dijera pero el punto es que hay un par de cosas y pues con este tema yo dije mira, yo pienso que esto es un buen tema como que para arrancar y lo grabamos, fuimos al estudio y una historia bien loca es que cuando yo estaba haciendo un challenge de lo de práctico Nico M me escribió y me dijo bro, suelta ese tema y yo te lo voy a mezclar y yo anda para la porra pues me metió la presión y pues toda la maquinaria empezó a correr y yo dije pues vamos para adelante porque esto es una señal de Dios y salimos Brutal y verdad, a mí me encantó el marketing o sea, como tú cogiste a todos estos artistas urbanos que subieran las fotos yo me olía que es hora de puchu este, y también el video como borraste todas tus redes sociales como, esto fue de tu mente así tuviste, vamos a hacer esto pues nosotros mismos como que ok, si lo vamos a hacer pues vamos a hacerlo con todos los papos en el sentido de la estrategia y todo eso y cuando estábamos hablando ya algunos artistas sabían que estábamos planificando las cosas y dijeron cuenta conmigo, cuenta conmigo y en verdad el apoyo fue brutal y por eso como que yo me disfruté de todo el proceso antes que saliera el tema y ahora que ya salió como que me lo estoy disfrutando la gente que me ha encontrado y me ha dicho me gustó, me lo he disfrutado pero me encargué de disfrutarme antes de que saliera de ese proceso que brutal, bueno mi gente es que tú lo escuchaste eso fue de puchu así que si tú no has escuchado el tema no estás en nada y arranca para allá dímelo mi gente de Gone Nation aquí me encuentro Diache, me siento bien chiquita no es por nada pero me encuentro con el gran Keropi o sea, cuando se juntan los podcasts y los medios de verdad que ahí me encanta encontrarnos los eventos este, y nada Keropi y que tú esperas esta noche? no, yo estoy pompiado yo en verdad en verdad vine con una perspectiva de que en verdad adorarla hay un ratito en verdad porque uno siempre viene más para grabar pietas y toda la vuelta pero hoy literal desde que me estaba montando en el carro y te decía en verdad yo voy a sacar un rato para orar para adorar a Dios exactamente porque en verdad hay un montón de... obviamente uno adora con quien sea o sea, no tiene que haber un exponente ahí para uno adorar pero también están buenos músicos buenos exponentes de música pues pasa que ese momento también para adorar y pasarla bien con Dios un ratito y sacarle mi tiempo y también por todo lo que uno está viviendo pues sacar ese espacio no solamente como que para ver contenido o sea que esa es mi mentalidad desde que me monté en el carro vamos a ver si pasa porque a veces uno dice tenemos que ganarlo vamos a ver si pasa pero sí estamos pompiados oye y por esa misma línea verdad que estás comentando que uno no necesita verdad un exponente para adorar ni nada de eso que significa para que Europa y la adoración no para mí eso es bueno aunque adoramos a Dios o sea en todo lo que nosotros hacemos con la comedia por ejemplo que yo hago los mismos podcast este de muchas maneras nosotros adoramos a Dios pero si estamos hablando de worship verdad para mí o ese momento de adoración en worship para mí eso es vital ¿me entiendes? porque muchas veces el ajetreo de la vida como que por lo menos en mi área el ajetreo de la vida no me deja detenerme y cuando me detengo es para quizás poner una ocasión en worship y darle gracias a Dios y ese momento ahí como que es el momento donde yo analizo todo y digo gracias tío porque a lo mejor me quejé pudiese tal y quejé cosas pero gracias porque tengo vida gracias porque tengo esto gracias porque tengo los otros o sea que estos espacios así son súper extremadamente necesarios la verdad que la gente a veces los coge como ah eso yo lo hago todos los domingos pero no todos los domingos tú te sientes igual hay domingos que tú te sientes como que bien bombeado que estás bien dispuesto y hay domingos que tú estás ahí tirado que tú no quieres hacer nada ¿me entiendes? o sea que cualquier momento que tú puedas aprovechar como esto para porque en verdad todo está en la disposición de tu corazón no en como ellos adoran está en la disposición de tu corazón si tú puedes aprovechar momentos como estos para venir con un corazón abierto la vamos a hacer brutal a mí brutal bueno mi gente es que tú lo escuchaste eso fue Keropi para Gold Nation ¡Moripa! ¡Para que tú lo sepas! ¡Moripa! ¡Para que tú lo sepas! ¡Moripa! ¡Para que tú lo sepas! ¡Para que tú lo sepas! ¡Moripa! ¡Para que tú lo sepas!